¿Me estás siguiendo, Julián? No. El que me está siguiendo a mí, eres tú. ¿Perdón? No voy a permitir que te prestes para este jueguito, Ignacio. No tengo idea de lo que estás hablando, Julián. Sé que Sofía desconfía de Valentina. Ella te mandó a acosar, ¿la verdad? Esto no tiene nada que ver contigo, Julián. Tus enredos amorosos no me pueden importar menos. Ten mucho cuidado, Ignacio. Ignacio. Que este encuentro, que entre los dos. Adelante. Mariana Director, aquí estoy Manuel, déjalos solos, por favor Voy a estar afuera Cualquier cosa me avisa Asiento, por favor Quisiera saber para qué me llamo Te he visto entrenando últimamente Deberías tener cuidado Estoy bien, gracias ¿Te pasa algo conmigo? ¿Me tendría que pasar algo? No, no me pasa nada Irene me dijo que estabas un poco sentida Por el distanciamiento que yo estaba teniendo contigo Usted es el director y sabrá por qué hace las cosas Mira, te quiero aclarar que si no te he recibido Es para evitar los comentarios de la reclusa y de la gente del penal Acerca de nuestra cercanía La mayor perjudicada acá eres tú Y yo lo que quiero Es protegerte Yo no soy nadie para cuestionar su comportamiento Irene Me comentó acerca de un problema con una de las reclusas Con Marisela Pastor Sí Supe que usted la quería trasladar a un hospital psiquiátrico ¿Y a ti no te parece esa idea? No, no me parece esa idea Yo creo que ella va a estar mucho más segura acá Pero ella tiene un grave problema de adicción a las drogas Usted se encarga de que no entre más droga A esta penitenciaría Y yo me encargo de que ella esté bien ¿Le parece? Afortunadamente yo tengo Algún tipo de conocimientos al respecto Eres admirable, Mariana Aún estando aquí encerrada Te preocupas por el resto Le dije a Irene que podía ser nuestro contacto Para así evitar estos encuentros Pero ¿sabes qué? ¿Te confieso algo? No No resisto No tenerte cerca Perdón ¿Qué está haciendo, director? Disculpa Un poco más de respeto, por favor ¿No confundamos las cosas? No va a volver a pasar A menos que tú quieras Lo que yo quiero Es ayudar a Marisela Eso Sí De todas maneras Y como voy a estar tanto tiempo encerrada acá Me gustaría que usted confiara en mí ¿Confiar en ti en qué? Que me gustaría poder ayudar a las reclusas que sufren de adicciones A todas No sé si a todas Las que necesiten O las que quieran Por lo menos Partamos entonces con Pastor Veamos qué pasa Y ahí conversamos ¿Eso quiere decir que usted va a suspender su traslado? Por el momento Muchas gracias Guzmán Diga Estamos listos Vamos a ir ¿Qué hice? Tengo que controlarme Es verdad que no era fácil encontrar esos registros Pero esos registros existen Quizás no insististe lo suficiente, Valentina O alguien Te quiso ocultar esa información a propósito Ahora entiendo Ahora lo entiendo tanto ¿Por qué les cuesta tanto darme una respuesta? Hijita, no insistas más con eso, querés Yo solo quiero saber quiénes eran mis papás Nosotros somos tus padres Dígame de dónde vengo, por favor Valentina, hijita, por favor No, no, tú eres más con eso Mira Mira cómo está tu madre Entonces Respóndame No Por tu bien Mientras menos sepas de esa gente Mejor ¿Cómo va a ser mejor? Bueno Ellos fallecieron Y nosotros No sabemos nada más Absolutamente Nada más Me mintieron Mis padres no están muertos Y tengo una hermana Porque esos registros existen, Valentina Es verdad Quizás era difícil encontrarlos Pero tu abogado tenía que saber pedirlo en el lugar Y a las personas precisas Martín Yo necesito saber quiénes eran mis padres Mis verdaderos padres Mis papás biológicos Te has demorado demasiado tiempo Yo creo que esos contactos tuyos Son pésimos No sé, quizás no son buenos Créeme Lo he intentado Ni mucho Quizás no lo suficiente Mira Esos documentos ya no existen Desaparecieron No hay rastro ¿Pero cómo puede ser? ¿Cómo se pueden perder así? Tu adopción fue hace muchos años Y la gente que quiere ocultar información Y tiene los contactos Hace desaparecer este tipo de papeles Se pierde O sea, tú me estás diciendo Que fueron mis papás adoptivos Lo que hicieron desaparecer esa información Sí A ver, Valentina Yo tengo esos contactos Mis contactos son poderosos Y no pudieron encontrar nada Eso quiere decir que no existe Que no hay nada Valentina ¿Por qué quieres remover el pasado? Si tú siempre dices que hay que vivir el presente Aférrate a eso Me mentiste, Martín Me mentiste ¿Por qué? ¿Por qué me mentiste tanto? Disfruta 12 meses al precio de 8 Ingresa a megagow.cl ¡Mega Go!